¡Suscríbete al canal! 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 de saqueo, tenemos el ninjutsu de los mosquitos tenemos el nuevo artista amigo tenemos también el bueno, la de los morfotrónicos, y un marcalibros Toon, bien, 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 bien estamos buscando los Toon, estamos buscando, bueno es que de la expansión, los nuevos, los arquetipos nuevos me dan igual, tanto los dinosaurios las bestias garabato me parecen feísimas como los propios G-Golem, no los he leído tenemos el shiroko, tenemos la caja artilugios, el salvador venga miedo, tenemos el nuevo bueno, un nuevo sí, G-Golem, martillo de roca ya lo vimos en el otro unboxing, y segundo espacio del caos, brutal, esto sí que quiero un tercero, muy muy bueno lo Toon Caos la Toon Caos fue una expansión muy potente, y muy poco reprinteada y bueno, se agradece este Battle of Legends, tenemos a Senko tenemos a Tiburón del Sueño tenemos la Tortuga Esmeralda tenemos el Equilibrio de Gravedad y ahí tenemos a Laila ya nos salió la la otra, la Kishiki, y ahora tenemos la Laila así que una de cada una en cada caja bien estas también si estáis buscando compradlas de salida cojáis, no esperéis porque esto seguramente suba luego de precio tenemos otro Patchwork ya me sobran otro emblema, ya me sobran segundas esferas hieráticas muy bien tenemos el Salón Amazones y tenemos el Creador del Caos segundo que sacamos bastante bien vamos un poquito rápido porque ya hemos visto la mayor parte de las cartas de la expansión entonces vamos a deternos solo en las que son nuevas tenemos la Batalla de los Espíritus Durmientes la Valkiria del Caos el Dédalo del Caos tenemos el Carbunco y tenemos otra Fusion Destiny sale muy fácilmente parece ser de momento podemos confirmar que salen dos por caja de momento bien tenemos la Llamada Heroica a la Negra Gram la Estrella Brillante otro Base Daina otro Tiburón del Sueño y Bestia Gravato Tirano la madre que los parió es que que diseños más horribles tío que horribles cuando cuando esto se convierte en un diseño de Yugi sabes que ya hay problemas de creatividad de la compañía pero bueno tenemos a Hegolem Corazón de Cristal tenemos el Hegolem Meir Testarudo tenemos el Salvador a Venga Miedo tenemos la Fuente de Amazonas y ¡Oh! ¡Madre! ¡Qué bueno! Artemis de los Magistus esto es brutal cojáis esto es buenísimo muy muy bueno pues era el Magistus además que me faltaba brutal mira que yo no quería gastar dinero en esta expansión bien vamos con bola de trueno el Pegasus las uñas del dragón viento del norte y Selene de pequeña de mayor pequeña de mayor pequeña de mayor ahí las tenéis las dos la Selene era buenísima estaba carísima también muy buen reprint va a ser mejor esta caja de la otra cabrín tenemos al Rayin tenemos el Dédalo del Caos otro Dede Cuervo tenemos el Dados Dimensionales y un segundo Barba Negra Patrulla de Saqueo vale vamos con otro sobre este es el sobre que destruimos ya sabéis un boxing del dojo siempre hay que romper un sobre tenemos un tercer Simún un segundo Círculo Salamangreit bien el tercer Diablillo de Cadenas tenemos el Tigre Topacio y ahí está el Gato de las Beces de Cristal sigue faltándonos el Tigre bien el Gégolem Perro Guijarro otro Siroco otro Flor Imperial otro Oscuridad Avanza y otro número 100 brutal muy muy bueno ostras pues que nos hayan salido dos está genial tenemos el Niyut Suarte de los Mosquitos tenemos el Calabozo de Dados Puente Arcoiris no nos había salido hasta ahora bastante bien aunque ya salía foil pero bueno tenemos la Bestia Cristal el Águila y una segunda Kisiquil bueno vamos a tener todo el foil de las o sea todas las Evil Twin en foil bien otras esferas bien con esto ya tenemos playset tenemos el libro de Garabatos otra fuente termal de las Amazonas otra tortuga y una Laila dos dos tenemos casi ya todo lo necesario para jugarlo otra vez bien vamos con otra de las Bestias de Cristal tenemos la Cigarra Oleosa tenemos el Gale tenemos un segundo Puente Arcoiris tenemos la Muñeca esta que nos salió antes en la otra en la otra caja y tenemos otro Dragón Persona para quemar bien vamos nos quedan tres sobres tres sobres cojáis a ver qué tal nos salen tenemos a una armaduras completas a la negra muy bueno tercer círculo Solomon Great bastante bien tenemos la caja de herramientas tenemos a Breeze y de secreta oh qué bonito mira el Pegasus no nos había salido tampoco muy chulo muy muy bonito penúltimo sobre es un unboxing un poco relámpago pero bueno son cinco cartas por sobre es lo que hay tenemos el Pegasus normal tenemos el Mammoth normal tenemos el Cráneo de Cristal tenemos Stonehenge y tenemos mezcla en esta la quería yo tío esta la estaba buscando de los Heroes muy muy bonita muy chula es para Neos además y por último por eso no subí el mazo de Neos porque faltaba esta carta por salir y por último último sobre a ver qué tal nos sale esta caja de Battle of Legends viéndolo en retrospectiva esta caja es mejor que la otra que abrí pero bueno tenemos el Carbunco tenemos el Salón de Amazones tenemos Stonehenge tenemos la Muñeca y como última carta secreta es un monstruo tenemos la Tortuga de Cristal bueno ha sido un final un poquillo flojillo pero la verdad la caja muy muy bien bien confirmamos dos fusiones del Destino por caja ya está es lo importante el resto basura capa no a ver hemos tenido las dos Lailas que las tenemos por aquí la Kishikil que también está muy bien el Número un Dragon brutal muy muy bestia tenemos también el Artemis es que es me pone cachondísimo no porque es una Loli no me sacáis esto de contexto perros es una carta muy buena tenemos la Selene también que está genial bueno la verdad muy muy buena y lo de Toon el Espacio del Caos me ha fastidiado no sacar el último pero bueno está bien está muy muy bien la verdad muy buena expansión cojáis me gusta bastante quizás no a la altura de las Megalatas o del Mama que Mama es que ha sido brutal pero muy buena me parece buen Battle of Legends y bueno el anterior es que el anterior traía las droplets ¿sabes? entonces pues bueno pero este no está mal este también trae cosas muy muy chulas si queréis lo Toon lo tenéis completo merece la pena y nada más cojáis como siempre digo si os ha gustado el vídeo dale a like suscribíos al canal si estáis suscritos compartidlo recordad que abajo tendréis el enlace de mis premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de insalado de suscripción que cumple con la misma función recordaros también que estamos en Twitch que estamos en Discord que estamos en redes sociales seguidme por ahí para ver más contenido y que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao chau 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 Gracias por ver el video.